Hola chicas y bienvenidas al canal, gracias por darle play a este video y estar hoy aquí compartiendo un día más conmigo Bienvenida al canal si eres nueva y bienvenido si me ves desde hace mucho y si estás pasando por aquí y aún no te has suscrito ¿Qué esperas? Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semanal Como pueden ver en el título, mis amores, en el día de hoy les traigo un videíto sobre cómo utilizo yo y el uso que le doy al aceite de coco Bueno chicas y antes de comenzar el video recuerden por favor que tengo Facebook y que tengo Instagram, síganme por allá por las redes sociales Como pueden ver en el título, en el video del día de hoy les vengo a hablar sobre el aceite de coco y los usos que yo le doy Así que voy a estar hablando a lo largo del video sobre el famoso aceite de coco y los usos que yo le doy Que esto fue una petición de una suscriptora que hiciera este video aquí en el canal Así que es para ti mi amor, espero que le guste a todas porque el aceite de coco es buenísimo Y les voy a explicar los beneficios que tiene y en lo que yo utilizo el aceite de coco es en el cabello Fue como primero lo empecé a utilizar ya después que me decolore Ustedes saben que las puntas se dañan y yo lo utilizo solo, hay veces que lo uso en mascarillas Pero normalmente lo utilizo solo en todo el cabello como pueden ver aquí Para darle hidratación que necesita nuestro cabello ya cuando está seco, maltratado y quebradizo De verdad que es muy bueno y dándole uso, recuérdense que estos remedios caseros, estos productos naturales Vamos a ver mejores resultados al usarlo constantemente Lo segundo que utilizo el aceite de coco y no sé si alguna habrá escuchado eso, es para los dientes Si mis amores, yo utilizo el aceite de coco en lo que son las tentaduras En las mañanas cojo una cucharadita y me enjuago la boca, espero que se derrita Tal vez a algunas no les guste esto pero se ven los dientes sumamente blancos Recuérdense que el aceite de coco es antibacterial y nos va a ayudar a todas esas bacterias que tenemos en la boca Y nos va a limpiar los dientes Ahora que estamos en frío, una también como lo utilizo muchas veces o en variedad de ocasiones En los pies lo que son la parte del metatalsio o el carcañal No sé como le dicen en sus países pero así le dicen en Cuba Que lo utilizo para darle esa hidratación Yo me lo unto porque esa zona del pie mío es sumamente seca Y para que no se me cuartee y me pongo una media y me lo dejo durante todo el día O también en la noche y por la mañana me amanecen los pies muy bonitos Así que se los recomiendo También les puedo decir que utilizo el aceite de coco como última opción por decirlo de alguna manera Sinceramente pero es muy recomendable y les va a ayudar mucho y más a esas chicas que son como yo de piel seca Como desmaquillante chicas cuando yo no tengo desmaquillante Cuando ya se me ha acabado, cuando me doy cuenta que no tengo lo utilizo como desmaquillante Igual que el aceite de bebé es muy bueno pero bueno estamos hablando ahora aquí del aceite de coco Y entonces lo utilizo como desmaquillante y nos va a ayudar en lo que es la piel a darle esa hidratación Porque lo que trae el aceite de coco es humectar e hidratar cualquier parte que lo utilicemos del rostro, de la piel o del cabello Y nos va a ayudar mucho Yo me desmaquillo muchas veces con el aceite de coco y se los recomiendo a todas Si no quieren invertir mucho en un desmaquillante Por supuesto que utilicen aceite de coco Y como última opción IT El aceite de coco lo utilizo también para la comida Es bueno y es un aceite que no pierde sus propiedades a la hora de freír o cuando se quema la grasa O si vas a hacer cualquier comida ya que estamos en dieta o algo así De verdad para freír esos espárragos y cosas así Es sumamente delicioso y no nos va a engordar chicas El aceite de coco es algo que no se queda en nuestro cuerpo Que como mismo entra sale Yo he visto algunos videos donde hay chicas que en la mañana se toman una cucharada de aceite de coco para bajar de peso No sé si será verdad Ahí se los dejo de tarea para que lo juzguen a ver si en realidad es verdad y después me cuenten Pero yo le doy ese uso al aceite de coco Así que espera esa suscriptora que me pidió este video Que voy a estar haciendo otros videitos que tengo Que son muchos videos que ustedes me han pedido Que de verdad que los voy a hacer poco a poco Así que estén pendientes No se pierdan ningún video de este canal Acompáñenme Y en hasta otro videito será Que tenga un excelente día, tarde, noche A la hora que me estén viendo Y hasta otro videito será Bye, bye, bye Las quiero Chau 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 Chau